dale dale si va ese es suyo no pero me lo conseguí yo ahorita no 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 marico ahorita están sacando esta vaina aquí no pero es que me acaba de caer la bendición no 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 ya pero dice el que se consigue el asco estaban ahí al suelo son tuyos pero como se él está más cerca él está más cerca de ti esa vaina como que yo le voy a dar la cámara y le voy a echarle a la vaina son suyos no pero es que me lo conseguí no dame que te conseguiste que si no acaba de sienta ahí en esa mesa tú eres loco ya pero es que el siguiente es mío tuyo tú eres loco chico pero revísate el bolsillo pero ya va revísate el bolsillo revísate el bolsillo revísate el bolsillo acaba de meter la cartera ahí en ese huevo no tú eres loco chico pero ya va revísate el bolsillo para decir si eran tuyos no son tuyos no me estoy revisando el bolsillo mira esto mira esto es una broma para una red social y es una broma y el diete está vacilando a uno